¡Suscríbete al canal! Para las pupusas, las gorditas, las tostadas, para toda ocasión. Además es muy fácil de preparar. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer este delicioso encortido de col morada, bueno, así es como a mí me gusta prepararlo. Esta receta pues es una que me acabo de... Que a mí me gusta, ven, porque yo así me gusta que pique un poquito, ¿no? O un mochote. Voy a necesitar una col morada que no se hace muy grandota. Dos cebollas, el jugo de tres limones, un cuarto de tacita de vinagre blanco. Aquí tengo yo tres chiles habaneros rojos y tres chiles habaneros amarillos. Estos son los que vamos a estar utilizando. Y también vamos a estar ocupando sal. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a asar nuestros chiles habaneros. Y para eso yo tengo aquí mi freidora de aire que es donde yo la voy a poner a... Lo voy a poner a este... A asar mis chiles. Y pues nomás es de echarle los chiles. Y esto ya está precalentado. Más o menos en cinco minutitos se cocinan. Digo, se asan, se tuestan. Ahí los vamos a dejar. Mientras tanto pues vamos a preparar el resto de nuestros ingredientes. Que va a ser que vamos a cortar la col en rebanadas finas. Y yo la hago de esta manera. Le quito esta parte que es la más dura. Y esa pues no la necesitamos. Nada más es irle quitando las partes así como que gruesas. Esas a mí no me gusta utilizarlas. Y el corazón. Que se lo retiro así. Acuérdense de todas estas piecitas de la verdura que ustedes este... Que eliminamos porque no las vamos a cocinar. Guardarlas para hacer una composta para nuestras plantas. Que la verdad les quedan de maravilla. Y ya nada más es de cortar este... Esta col, este repollo en rebanadas lo más finitas que se puedan. Y ya que tenemos nuestra cola así ralladita. La vamos a poner en un... En un contenedor con bastante sal. Para que se nos desinfecte, para que se ablande un poquito el col. Y aquí la vamos a dejar hasta que nuestros chiles estén asados. Mientras tanto vamos a ir preparando el resto de nuestros ingredientes. Como es picar la cebolla. Vamos a preparar el jugo de limón. Que también debemos de hacer este... Picar la cebolla. A mí me gusta hacerlo también bien finito. Así en rebanadas en medias lunas. Y lo vamos a ir poniendo en el contenedor donde vamos a tener nuestro encurtido. Y miren, 5 minutos y ya están asaditos. En este momento pues ya los vamos a sacar. Amigos, cuando yo hago esto, de utilizar estos chiles, siempre me pongo guantes. Porque la fama de este chile le precede y es bien picoso. Así que lo primero es que voy a partirlos así como a la mitad. Para retirarle las semillas. Y háganlo con guantes porque de verdad, de verdad sí se enchilan las manos. Y ya que los tenemos así, los vamos a cortar así en rebanadas. También delgaditas. Y ya que los tenemos así bien picaditos, se los vamos a poner aquí a nuestra cebolla. Y vamos a cambiar de cuchillo y de tabla porque esto ya está bien enchiloso. Aquí en nuestra mezcla le vamos a poner sal. Y le vamos a agregar el jugo de los limones. Ahí también le vamos a agregar nuestro vinagre. Ahí. Y vamos a revolver esto para que se vaya integrando. Y ahora sí vamos a enjuagar este col, que es lo único que nos falta. Y ya que integramos la cebolla con el chile, le vamos a agregar la col. Bueno, lo voy a vaciar aquí para poderlo revolver bien. Lo vamos a regresar a nuestro contenedor donde lo vamos a dejar que se marine. Y ya que te va a necesitar el robo. Limpas el culo vist компании simplemente Gardora para perder la cabeza. Aquí, ya de la batalla. Y ya de la batalla. Y ya está. Y ya está, ya está. Limpas el perro para que sea constante. Entonces... y ahora si aquí vamos a dejar que se marine mas o menos unas dos horas y lo vamos a cubrir con un plastiquito y ahí se va a quedar durante dos horas como les digo de preferencia de un día para otro para que se quede bien marinadito y listo eso es todo lo que le vamos a hacer ahora ya nada mas es de esperar a que quede bien marinado nos vemos en unas dos horas mis queridos amigos pues ya quedo el encurtido de col morada con chile habanero miren que delicia huele delicioso pues ya esta listo para las pupusas para las gorditas para los sopes para lo que tu lo quieras utilizar esta bien sabroso pero bueno vamos a probarlo que tal amigos pues ya es hora de probar este encurtido de col morada yo voy a probarlo tantito aquí nada mas en una tostadita nada mas para probar que tan picoso sabe la verdad es que no pica demasiado esta riquisimo eh no 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 esto queda re bien para las pupusas las gorditas pica pero no demasiado quedo una delicia preparalo te va a encantar amigos gracias por acompañarme un rato aquí en la cocina a preparar esta este encurtido de col morada con chile habanero queda riquisimo yo la verdad lo deje de un dia para otro para que se pudiera cocer con el limon y el vinagre la col quedo riquisimo y le quito lo muy picoso del chile habanero quedo riquisimo prepáralo te va a encantar si estas visitandome por primera vez te invito a suscribirte a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar que te parece ademas es gratis si les gusto este video por favor denle manita arriba compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de cocinando con Fania crezca cada dia mas recuerda queremos que tu seas parte de nuestra familia mis queridos amigos donde quiera que se encuentren le mando un gran saludo un cordial abrazo esperando que tengan un dia maravilloso que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida este llena de bendiciones de amor, de salud, de éxito de puras cosas buenas nos vemos en el proximo video bye bye